con Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Señor mío, en este nuevo amanecer nos postramos ante tu presencia llena de amor y misericordia. Te agradecemos por cada rayo de luz que ilumina nuestro camino, por cada nueva oportunidad que nos regalas y por tu constante compañía que nos sostiene en todo momento. Te pedimos, Padre Celestial, que nos cubras con tu sangre preciosa, nos fortalezcas con tu poder divino y nos llenes de bendiciones que rebocen en nuestras vidas y en las de aquellos que amamos. En medio de las vicisitudes de la vida, encontramos consuelo y esperanza en tu palabra, en Salmo 7.10. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. En esta promesa encontramos paz y seguridad, recordando que tu amor inquebrantable nos sostiene y guía en todo momento. Te damos gracias, Señor, por el regalo de este día que comienza, por la oportunidad de vivir y experimentar tu gracia renovadora en cada instante. Que nuestros corazones estén abiertos a recibir tus bendiciones, a compartir tu amor incondicional y a reflejar tu luz en un mundo que tanto necesita de esperanza y consuelo. Permítenos, oh Dios, que cada acción que emprendamos sea guiada por tu sabiduría, que cada palabra que pronunciemos sea llena de bondad y compasión, y que cada pensamiento que alberguemos sea un reflejo de tu amor infinito. Señor, que nuestra fe se fortalezca en ti, confiando plenamente en tu plan perfecto para nuestras vidas y en tu voluntad soberana que siempre nos lleva al bien. En este día, te pedimos, Señor, que nuestras vidas sean testimonios vivientes de tu poder transformador y redentor. Que el mundo vea en nosotros tu luz resplandeciente, que encuentren en nuestras acciones y palabras la esperanza que sólo tú puedes blindar y que experimenten en nuestro amor un reflejo genuino de tu amor eterno. Derrama, Señor, tus bendiciones sobre nuestras familias, amigos y seres queridos. Cúbreles con tu protección, llénalos de tu paz y fortalece su fe en ti. Que tu presencia sea palpable en sus vidas, guiándoles y sosteniéndoles en todo momento, recordándoles que en ti encuentran refugio y consuelo inagotables. Con gratitud y humildad, recibimos este nuevo día como una oportunidad para honrarte y glorificarte en todo lo que hagamos. Que nuestra adoración sea constante, nuestra gratitud sea sincera y nuestro amor sea reflejo del tuyo. Confiando en tu gracia abundante y en tu fidelidad eterna, nos entregamos a ti con corazones agradecidos y alabanzas en nuestros labios. Que este día sea lleno de milagros, de sorpresas divinas y de encuentros que nos acerquen más a ti, oh Dios. Que nuestras vidas sean canales de tu amor y misericordia, llevando luz a los corazones afligidos y esperanza a los desesperanzados. Que cada paso que demos sea en tu dirección, cada decisión que tomemos sea conforme a tu voluntad y cada momento que vivamos sea en comunión contigo. Te pedimos, Señor, que nos guíes por senderos de justicia y verdad, que nos fortalezcas en tiempos de tribulación y que nos llenes de tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Que tu Espíritu Santo nos inspire, nos capacite y nos dirija en todo lo que hagamos, para que tu nombre sea glorificado y tu reino sea expandido en la tierra. Que cada respiración que tomemos sea un recordatorio de tu gracia salvadora, que cada latido de nuestro corazón sea una alabanza a tu nombre y que cada encuentro que tengamos sea una oportunidad para compartir tu amor inagotable con aquellos que nos rodean. Que nuestras vidas reflejen la belleza de tu creación, la grandeza de tu amor y la profundidad de tu misericordia. Que cada paso que demos sea en armonía con tu voluntad, cada palabra que pronunciemos sea llena de bondad y comprensión y cada pensamiento que alberguemos sea puro y lleno de tu verdad. Oh Señor, te agradecemos por este nuevo día que nos regalas, por la oportunidad de despertar con un corazón agradecido y una mente renovada. Confiando en que tu mano poderosa nos protege y tu amor infinito nos sostiene, nos entregamos a ti en total dependencia y humildad. Que tu presencia nos guíe, tu luz nos ilumine y tu paz nos inunde en todo momento. En este día, nos comprometemos a vivir en gratitud, a amar sin reservas y a servir con generosidad. Que nuestras acciones sean testimonios vivientes de tu gracia transformadora, que nuestras palabras lleven consuelo y esperanza a los necesitados, y que nuestro amor sea un reflejo del tuyo que todo lo abarca y restaura. Que cada segundo de este día sea dedicado a exaltar tu nombre y a glorificar tu poder. Que nuestras vidas sean ofrendas vivas de adoración, donde cada acto de servicio refleje nuestro amor por ti y nuestra devoción a tus mandamientos. Que en todo lo que hagamos busquemos tu rostro, confiando en que en ti encontramos nuestro refugio y nuestra fortaleza inquebrantable. Te agradecemos, Señor, por tu fidelidad que nunca cesa, por tu amor que nunca falla y por tu gracia que nos renueva cada mañana. En medio de las pruebas y tribulaciones, en medio de las alegrías y las tristezas, en medio de la vida cotidiana, sabemos que podemos confiar en ti, porque tú eres nuestro sostén seguro y nuestra roca firme. Que cada día de nuestras vidas sea una oportunidad para crecer en fe, para amar más profundamente y para honrarte con nuestras acciones. Que cada desafío que enfrentemos sea una oportunidad para depender más de ti y para experimentar tu poder salvador. Que cada bendición que recibamos sea una señal de tu favor inmerecido y de tu amor incondicional. Encomendamos este día a tu cuidado, sabiendo que en tus manos todo está seguro y en tu plan todo tiene un propósito. Que nuestra confianza en ti sea inquebrantable, nuestra fe en ti sea inamovible y nuestro amor por ti sea eterno. Que tu paz sobrenatural llene nuestros corazones y tus promesas eternas guíen nuestro caminar hacia la plenitud de tu presencia. Gracias, Señor, por este día que has creado, por las oportunidades que nos brindas y por el amor que nos regalas. Te adoramos, te alabamos y te glorificamos en todo tiempo y lugar. Que tu nombre sea exaltado por siempre y que tu reino se establezca en nuestros corazones y en toda la tierra. Amén. Que esta oración sea una expresión sincera de gratitud y entrega a Dios, recordándonos su amor inagotable y su presencia constante en nuestras vidas. Que podamos vivir cada día en comunión con Él, confiando en su poder y experimentando su gracia renovadora. Bendiciones para ti en este día que Dios ha hecho. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.